El ranchito que era mío, ay, 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 aquella casita tan blanca y grita, lo triste que está. Los potreros están sin ganado, politito se acabó, ay, 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 la cerca de hambre que estaba en el patio también se cayó. El ranchito que era mío, ay, 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 ay. De amarga y grita, lo triste que está. De amarga y grita, lo triste que está. Las cosechas quedaron piratas. Nadie la sal levantó Ay, 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 ay Los piones y arrieros toditos se fueron Y nadie volvió Cuatro mil vasquetas no querían Que mi madre no se regalaba Ay, 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 ay Se han quedado solas y ya no hay amapores Todo se acabó Si me prestas tus ojos No llego del alma Y me iré No te escobro de aquella casita Tan blanca y bonita No quise estar No te escobro de aquella casita